La actualidad venezolana, columna Rodrigo Botero Montoya La forma como interactúa Venezuela con el mundo exterior está condicionada por la transformación que ha experimentado durante los 24 años de duración de la denominada Revolución Boliviana. Esa transformación es de naturaleza política, económica y demográfica. La Venezuela actual está sometida a un régimen dictatorial que ha desmantelado sistemáticamente las instituciones representativas de la democracia liberal. La separación de poderes, las atenciones al ejercicio de la autoridad ciencial, la libertad de expresión y el Estado de Derecho han desaparecido. La corrupción es el algoritmo del régimen y parte esencial de este. Un acuerdo tácito entre los grupos gobernantes acerca de la magnitud de los recursos que le corresponden a cada uno, mantiene un equilibrio inestable entre protagonistas con agendas distintas. En lo que coinciden es en el propósito de perpetuarse en el poder. Cuando uno de los protagonistas perturba el equilibrio por exceder los montos de los recursos acordados que ha expuesto a retaliaciones por parte de sus colegas, este esquema de parte del legado de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, lo ha continuado con algunas modificaciones. En materia económica los cambios son significativos. La destrucción de riqueza que produjo la implementación del socialismo del siglo XXI ha dado lugar a reducir el tamaño de la economía bestialana a una fracción del que existió en décadas anteriores. Se estima que el PIB de Venezuela es del orden de 60.000 millones de dólares, una cifra comparable a la de Costa Rica e inferior a la de Ecuador. La estatización de la economía y las expropiaciones han causado estragos en la producción industrial, la agricultura y el sector financiero. Habida cuenta el papel que desempeñan los hidrocarburos en la vida nacional, la economía venezolana está estrechamente relacionada con la actividad petrolería. Habiendo alcanzado una cifra de 3 millones de barriles diarios en tiempos de auge, Venezuela produce en la actualidad menos de 800.000 millones de dólares. Por efecto, las acciones al patrón que se exporta después de atender el consumo interno y el subsidio otorgado a Cuba conlleva un descuento de 30 dólares por barril. La falta de transparencia en las transacciones con intermediarios para las sanciones dio lugar a un déficit de miles de millones de dólares en los ingresos de PDVSA. La empresa petrolera estatal en los ingresos por concepto de exportaciones de petróleo ha afectado la disponibilidad de divisas. Se estima que el valor total de las importaciones para este año será el orden de 12.000 millones de dólares. La contracción de la economía unida a la represión ha dado lugar a un éxito sin precedentes que equivale a cerca de una cuarta parte de la población total. Esa migración de una magnitud inusitada para un país que no está en guerra incluye a buena parte de los cuadros técnicos y gerenciales, los profesionales, la clase media y la intelectualidad de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!